Bien amigos, pues estamos ahora aquí en Consejos Calientes con la señora Ramoncita Ella, pues aparte de ser fiel fan de El Millón con la Banda Pues también es una persona de buen corazón, es un pilar en su casa Pero hoy pues la vemos aquí, pues con su pie, con su tobillo fracturado Ya en reposo, ya en recuperación Pero como pilar, pues ella es la que ha servido mucho para sacar adelante a su familia Ella se hace cargo de su papá, ya de una persona de mucha edad De su marido que también tiene pues algo enfermito Y pues de las demás personas de su familia Obviamente me imagino que sus hijas y todos sus hijos le han de ayudar Pero pues ella nos comenta que si podemos pasar la voz para quien le quiera ayudar Pues lo haga, así que Ramoncita ¿Cómo está? Pues mire, aquí acostada, aquí echándole ganas con mi enfermedad Pues que me fracturé mi tobillo Pero aquí estamos echándole ganas aquí alrededor de mi familia y de mis enfermos Y gane como ve Bueno, si gusta invitar a la gente Sí, pues mire, invito a las personas que pues nos estén escuchando, nos vean Que pues me hagan el favor de apoyarme con pañales para mi papá Que es lo más urgente, verdad, lo más que necesito Que pues si es su voluntad, una sopita o algo, lo que sea su voluntad Pero ahorita de preferencia estoy solicitándoles el apoyo de pañales para mi papá Que es lo que más urge Por ahí en una tienda venden pañal suelto para que pues no se esfuercen en paquete Pues aunque sea ahí unos pañalitos son sueltos De esos son de los que le compro a mi papá Si es su voluntad, de los que nos están viendo Que me hagan el favor de apoyarme con los pañales Y para mi esposo que ahorita no tengo para su dieta también Una verdurita o algo Pues lo que sea su voluntad al alcance de las personas Cuéntale a la gente, ¿dónde vive para los que no lo conozcan? Vivo aquí en Cocío, en la calle El Pípila, número 38 Para acá, para la Santa Cruz Bueno, como mejor apodo, ¿verdad? Mi esposo, lo conocen por el jarro ¿Verdad? Se llama Margarito Nava Araiza Pero lo conocen por el jarro Y pues si gustan, aquí está su pobre casa Que me hagan el favor de apoyarme Bueno, yo espero que la gente lo haga Señora Ramoncita, porque pues no es tanto lo que se pide ¿Verdad? Simplemente pues verduritas, pañalitos Sí Uno que le trajera a cada persona con eso Sí, Daniel Pues lo que sea su voluntad Todo es bienvenido Y pues como les comento Pues principalmente ahorita lo que estoy careciendo Es de pañales para mi papá Que pues para el 10 de enero va a cumplir sus 90 años mi padre Sí ¿Y usted cuántos tiene? Tengo 61 Sí 61 años Sí Y primero Dios Tengo que llegar igual que mi papá a los 90 y más Bueno Ya le encargamos mucho entonces a la gente de aquí de Cosío Y de otros municipios A quien quiera hacerlo Venga con toda la confianza Pregunte aquí cerca de la Santa Cruz Por la señora Ramoncita y el señor el jarro Y seguramente les van a decir dónde me lo viven Sí, gracias Esperamos que pues nos apoyen Esperamos su apoyo Y pues Dios les pague Dios les bendiga Que pues que me hagan el favor Dios les bendiga Esa es la palabra 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 Gracias por ver el video.